Hola chicos, hola a todos, bienvenidos, hoy tenemos partido contra el fútbol club Melgar, como ven ahí, y tenemos algo muy muy importante que es que llegaron nuestros fichajes provenientes desde Europa, desde Europa, un búlgaro y un serbio, si no me equivoco, para en un futuro no muy cercano, la verdad, reemplazar a Mendoza que va a tener seguramente ofertas desde Estados Unidos, y a Baez, que está seguido por el Tottenham, aquí los tenemos, Baez, está todavía jugando en la Copa América, Paraguay está yendo muy lejos, seguido, y también seguido está Javier Mendoza, por el Vancouver, ahora, no Seattle, como antes, así que llegó Georgi Papaliev, desde Bulgaria, 23 partidos con la selección, 5 goles, 3 estrellas, vamos a estar jugando de delantero completo, que de hecho lo hace muy bien, llega de Ludovarets, el equipo más grande de Bulgaria, porque, no me pregunten, nadie sabe cómo pasó esto, pero pasó, estaba ahí, le ofrecí contrato y vino, y el otro va a ser con 20 años, Vladimir Ivanovich, Servio, también, 3 estrellas y media, 4 y media de potencial, puede jugar de Mesala, de pivoto organizador, de todoterreno, aunque le falta un poco de remate, puede jugar de todo, tiene 18 de aceleración, es una bestia, llega del Kukariki, Servio, para seguramente estar reemplazando a Baez, que no va a seguir mucho más con nosotros, están anotados en el Libertadores, en el torneo local, no, porque no vamos a desanotar a estos, porque se va a armar la podrida, así que voy a armar el equipo y vamos a ir al partido, hoy tenemos el clásico, y el equipo va a salir con Cauterucho, Rabanal, Alonso, Eder y López, Rabilo y Reyes en el medio, porque ya como hablamos Baez no está, Pacheco, Terazona, Carrillo y Mendoza, vamos 7 de 7 en esta apertura, Melgar va segundo, así que están ahí, no van a estar cerca, hoy es un partido muy muy importante para continuar en la racha, tenemos un par de jugadores todavía jugando en la Copa América, pero vamos a dar lo mejor de nosotros, capaz ellos tienen alguno también, aunque Perú ya quedó fuera, no sé si tienen alguno de la selección de otro país, un dato que se la agarró con el rascador, bien por él, pero hace bastante ruido, no sé si se escucha, espero que no, clasificación, ahí está, 16 puntos tiene Melgar, bueno, 15 antes del partido, 5 ganados, 2 perdidos, y nosotros tenemos los 7 ganados y hasta ahora este empatado, y vamos a pedir creatividad, algo de rotaciones, sigue jugando por supuesto López, Rabilo y Reyes, Reyes ha jugado bastante también, Carrillo, volviendo de una lesión, seguramente en el segundo tiempo esté saliendo, y tenemos algunos lesionados ahí, además de los que están en Copa América, tenemos algunos, así que bueno, Rabanal con el centro, el rechazo, Rabanal otra vez, Terazona, Rabanal, o el de Mendoza, ah no, se lo dieron a Pernia en contra, bueno, la verdad que es increíble lo del búlgaro y lo Servio, todavía no lo puedo creer, me aparecieron ahí como recomendados, fin de contrato además, no pagamos, tuvimos que pagar una ficha de firma bastante alta, pero no pagamos el pase, así que si tanto Baez como Mendoza se van por dinero, vamos a reemplazarlos bien, y mucho más barato de lo que vamos a vender, así que, bueno, mucho más barato no, barato, así que, bienvenido sea, y se van dos extranjeros, llegan dos extranjeros, todo estándar, estándar además es re normal, ¿no?, que un serbio vaya a jugar a Perú, pasa todos los días, Piel, creatividad, Pacheco, un serbio venga a jugar a Sudamérica, ¿no?, punto, Rabanal, Reyes, que probaba, lindo, 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 va a salir Carrillo, que está cansado, va a entrar Bander, y 58 minutos, y nada pasa, nada pasa, Mendoza que está jugando mal, no va a entrar, Guamami, pasa suma de minutos, aunque con el 1 a 0, nosotros no tenemos apuro, Pacheco corta bien toda la zona que la pierde, está jugando con 3-5-2, un lugar raro, creo que no venía jugando así, Guamami que probaba, casi, 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 todavía ha sido enojado por la derrota con Paraguay, aunque Paraguay después le ganó 4 a 0 a Ecuador, en lo que vendrían a ser los semifinales, así que ahora vamos a ver cómo va la cosa, pero bastante buen torneo de Paraguay, que, bueno, nos dejó afuera, pero, en este universo de nuestra versión del juego, anda muy, muy bien, Marcos López está cansado, contra el Biches, ahí por la izquierda, aunque no la tiene muy clara, vamos a darle minutos de paso, Arias, que va para Rey, el rebote, gol del Melgar sobre el final, gol del Melgar, como puede ser que vamos así, eh, y acá, metemos una, una cambieta, vamos por la 3-4-1-2, ya que entró Vilches, vamos con los 3 en el fondo a buscar el partido, pero me parece que va a ser empate, ojo, eh, queda una más, Rabanal, el último centro, Bander, que va para Rabanal, alguien que la tira al área, por el amor de Dios, Rabanal, que quiere, no puede, Bander, Reyes que toca atrás, no que se termina, cómo vas a tirarla para atrás, increíble, primer empate del torneo, con, es verdad, algunos suplentes, sin mucho recambio, de hecho no tenemos jugadores por afuera, como vieron en el banco, no teníamos ninguno de los que juega por afuera disponible, y ahí ya está lesionado, eh, bueno, Nicolás García Nostona todo, y hay algunos chicos acá que estuvieron jugando, de hecho antes teníamos todavía menos, menos variantes por afuera, así que, bastante, bastante complicado en que Ivanovich, ah, Ivá Pábalier, Pábalier puede jugar por las puntas también, así que, chicos, ah, les voy a mostrar la Copa América, Copa América, la Copa América, la final, es Argentina, Paraguay, Como ven Como ven Perdimos contra uno de los finalistas Ganaron 4 a 0 Ecuador, Argentina ganaron Brasil Y después por penales a Venezuela Que le había ganado Estados Unidos Ecuador le había ganado Colombia Así que la final va a ser Argentina-Paraguay Y va a ser ahora Dentro de poquito Hoy de hecho, así que Para el próximo partido que va a ser el jueves No acá Sino en la pestaña Esenciano Vamos a tener partido contra el Santos En casa, primero la ida Luego varios partidos en el medio Y luego acá, la vuelta Así que nos vamos a ver en 4-5 días Para El segundo partido Contra Santos en casa Dos debuts, en el arco del Cauterucho Rabanal, Alonso, Eder y Valencia Bastante estándar Hasta ahí, Ravelo e Ivanovich En el medio, Pacheco, Monterrosa, Carrello Y Babaliev Así que vamos a jugar con los dos nuevos fichajes En casa Vamos a jugar Monterrosa De titular Que es el mejorcito de nuestros Mediapuntas En el banco van a estar Solís, Reyes Velázquez, Baez, Gómez, Terazona Javier Mendoza Han quedado afuera Diego Enzo Caballero Enzo Caballero Que ya ha vuelto Está afuera Fuentes Marcos López Marcos López porque Valencia Necesita minutos Hasta que esté listo Ya está todo hecho Está todo hecho Bueno, cambio de último momento Entra Marcos López Dos dorsales Para Ivanovich Y va Valiev No tengo la 12 Querido Valiev Voy a jugar con la 11 Y vos por ahora con la 18 Nunca pongo los números Pero no sé No todos los días Llegan un búlgaro Y un serbio 2-2 Una formación que le gusta Bastante a los brasileños Tienen un Regen El señor André Que tiene 23 partidos Con 7 de promedio Nada mal, eh Aunque he visto mejores Yo creo que el Santos No es de los mejores Equipos brasileños Seguro que ahora que digo esto Vamos a perder 4-0 Pero... Como esos físicos Mamá Me para de correr este muchacho Bueno Técnicamente no es muy bueno Pero físicamente Una locura 20 años tiene En fin Con el de la prensa El de la prensa funciona bastante Saca inicial Y vamos ahí Con dos debuts En cancha Pacheco Que en cara de arranque Nomás André que cortaba Justamente El que estábamos hablando Y Rabanal Con el centro Eder Que la quería bajar Se va con tarjeta amarilla No sé Habrá ido con el brazo arriba Supongo Pacheco Que tira largo Para Babaliev Babaliev Que la tiene Y toca atrás Para Rabero Muy bien Ivanovich Carrillo Que dispara Prueba de afuera Me dejo cambiar Llegué tarde Rabanal Va para Alonso Alonso que va para Eder Y va para Ivanovich Abre muy bien Para López Que llega al fondo Y la pierde Ok López Que la recupera Ivanovich Va para Pacheco Pacheco Que toca atrás Para Rabanal Ivanovich Que toca para Rabero No podemos entrar Están todos atrás Ellos López Tira al centro Atrás Rabero Monte Rosa Pacheco Que dispara El arquero Con floja respuesta Me parece Pero en 6 minutos Nos ponemos 1 a 0 Linda jugada De todas maneras A pesar de que el arquero Respondió pobremente Linda jugada Y de hecho Si De hecho Si Y gol de Pacheco Asistencia de Monte Rosa Muy bien Está jugando Deportivo Alara Contra River También Richard Carrillo Con un golpe Y Pacheco Que Entra Tera zona No queremos arriesgar A nadie Eder En el estado Si señor Obviamente No queremos expulsar O sea Rascaeta Que la pierde Con Pacheco Toca para Babaliev Babaliev Que se manda Tira al centro Para Ivanovic La conexión De los recién llegados 2 a 0 Si señor Si señor El búlgaro Centro pasado Para el serbio Que llegó Y definió De primera Ivanovic Tienciano 2 Santos 0 Y López Que prueba El rebote Ay Ay Se sacan Justo A Tera zona Dominio Total Dominio Total Y que lindo Golgi Asistencia De los recién llegados El centro Que viene Va a valer Que la pena Casi sumo Otra asistencia Delantero Completo Me encanta Y ahora Esto recién llegado No patea También Vamos con Pacheco Vamos con Pacheco Ay Pacheco Está bien Va Con el número 36 Pacheco Que dispara Gol 3 a 0 3 a 0 Vamos a Bajar el ritmo Abrir La pelota Nada De contrapresión Mantener el dibujo Ralentizar Vamos a tener La pelota Esto sí Vamos a dejarlo ahí Bien 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 Vamos a Toques más cortos Tener la pelota Ivanovic Que corta Terazona Que va para adelante No le importa nada De las instrucciones Ivanovic Que toca para Monterrosa Que va para Pacheco Que dispara El segundo Paro Y señoras Y señoras 4 a 0 Conexión Monterrosa Pacheco Otra vez Ivanovic Que cambió muy bien Un paso medio complicado Monterrosa Que la bajó Bárbaro Y esta vez El arquero no tuvo Nada que ver 4 a 0 4 a 0 3 goles De Pacheco Con su Hat-trick Me vuelvo loco Me vuelvo loco Con los fichajes El golpeo 4 a 0 Todo Nada es cuando Alguno se rompe Por 11 meses Siempre le erraban Al Eder Que quería Y no podía Terazona Va para Eder Ivanovic Que probaba Vamos a sacar Al Amon Estado Por eso Le damos minutos En Copa A Solís Que no le va a venir mal No le va a venir mal Y nos guardamos Un cambio más Lucas Verísimo Río también Gana 4 a 0 A Deportivo Lara La verdad que Nos sorprendió Lara llegando A 40.000 personas Nos sorprendió Lara llegando A estas fases Pero bueno Bien por ellos Vamos a meter El último cambio Va a entrar David Velázquez David Puede jugar Acá también David puede jugar En cualquier lado 70 minutos Vamos a pedir más Como para que no nos descuenten Nada raro No como para ir a buscar Otro gol más Para que Estemos Concentrados Estoy haciendo El gestito De concentrado Aunque no se vea Y se va a ir El partido Triplete De Pacheco Hace cuánto No sé si alguna vez Había hecho Un triplete Señor Pacheco Pero 4 a 0 Todo excelente Gran debut De Ivanovic 8.7 Babalié 8.1 La figura Por supuesto Fue Pacheco No hay mucha vuelta Que darle Pero este equipo Jugó bastante bien Bueno Solís no jugó Muchos minutos Lo mismo Bueno Los tres que entraron Digamos Y Richard Carrillo No llegó a jugar Demasiado tampoco Así que 4 a 0 Y ahora tenemos Varios partidos Varios Varios Muchos Hasta el partido De vuelta Así que Vamos a adelantar Bastante Contra 0 Con la Villa Hace mucho Que no ganábamos Así tan claro Doble debut Pacheco Elogiar Pacheco Elogiar Coito Visto en el garcilazo Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 partidos Bueno Voy a ver Si hacemos Corres Que va a cuarto En otro lado Que va a ser Vamos a ver Cuando lleguemos Más a esta parte De la apertura De quien está Más arriba Haremos Santos Y ese partido Mientras tanto Tenemos un par de partidos Por jugar La verdad Una maravilla Chicos Les mando un abrazo grande Dejen un buen me gusta Suscríbanse Que vamos a ir Por la copa Vamos a ir por la copa De la apertura Estamos dominando 6 puntos de ventaja Aunque falta todavía Les mando un abrazo grande Nos vemos En el próximo